No guardar la distancia ante un tractocamión que circulaba delante de él es la hipótesis que manejan las autoridades sobre el grave accidente de tránsito protagonizado por un motociclista la madrugada de este jueves en inmediaciones al peaje de Pailita Cesar sobre la carretera que conduce al corregimiento del Burro. Se trata de Fran Hernando Florian, de 28 años, quien perdió la vida de manera inmediata al chocar por la parte trasera al vehículo transportador de químicos. Al momento de los hechos, se dirigía de Pelay hacia su residencia en Pailita Cesar, municipio donde laboraba como administrador de una corporación de televisión por cable. La víctima era oriunda del corregimiento de Palestina y dejó a su esposa en estado de embarazo.